Ayer te vi, te ves mejor Te quería preguntar si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llevo tus leyes pensándote, eh Tú desnuda llevándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Oh, 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 oh Como te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo Te grababas mientras yo te lo daba En los moteles de aguadillas Te venías en caca De la noche a la mañana Me tienes rogándote, eh Tan molesta pichándome, eh Dime qué tengo que hacer Pa' que te suelte y te dejes ver, eh Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llevo tus leyes pensándote, eh Tú desnuda llevándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Oh, 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 oh Como en los tiempos de antes Cuando juntos hacíamos arte Yo que estaba puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me quedo un porciento Baby, no me crees Baby, lo siento, no son cuentos Te ocupo pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto cómo te desvisto Pongo con mi boca los bracciales y yo te quito Se fue viral en TikTok, perreando el ático Ellos no te tiran, pero sigo indicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar Como yo Hace tiempo no te veo Y que sí Y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tus lías pensándote, eh Tú desnuda llevándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Oh, Rau, Rau, Alejandro, con Tiny y el Barito, yeah Esto es un perreo pa' las nenas que estén solteras Y las que no te augen Duars Entertainment, con los Sensei Neon Sixteen, Afrodisiaco, eh, eh, oh